Música Memoria y olvido son como la vida y la muerte Vivir es recordar y recordar es vivir Morir es olvidar y olvidar es morir, dijo alguna vez Samuel Butler En abril de 2003 una obra de defensa inconclusa cambió a la ciudad de Santa Fe La fotografía es una poderosa polea de la memoria Un reflejo de la lucha contra la amnesia y la impunidad Santa Fe inundación mirada a 10 años Es una muestra que hace años que la queríamos hacer Y se iba postergando por una razón u otra Y no quisimos perder de vista esta oportunidad Porque 10 años es como un anclaje muy fuerte dentro de la fecha Cosas pendientes todavía De acuerdo al sentimiento y a la necesidad de la gente Entonces desde el año pasado estamos trabajando Convocando a gente, a fotógrafos, amigos Gente que la ha padecido A que nos acerquen su trabajo Y bueno, en base a los trabajos que fuimos viendo Que se yo, se hizo una selección Luego de seleccionar los autores Que hay de diversos tipos O sea, hay un par de autores que trabajaron Durante la inundación Con las casas inundadas todavía Marcelo Gota, un amigo de acá del espacio José María de Marchi Trabajaron sobre el momento caliente En los momentos de la inundación Hubo otros fotógrafos que creíamos Que éramos más útiles a lo mejor colaborando Después hay un trabajo de Carolina Nichlison Donde trabaja con posterioridad Y durante la inundación Pero en los centros evacuados Los centros evacuados Y las marchas políticas Y todo el devenir que vino luego De superada la instancia Hay un trabajo que es muy fuerte Muy tremendo de Horacio Varela Que trabajó cuando les tomaban las fotos Para el documento A quienes quedaron indocumentados Donde muestra imágenes cotidianas O sea, una persona sacándose Una foto carnet Pero era otra historia Que había detrás Y un trabajo muy especial Nosotros para esta muestra Invitamos a un poeta Roberto Malatesta Para que nos acompañe Con uno de sus poemas En la muestra Y eso dio motivo Para que Beatriz Leguisa Que a partir de la selección de autores Fue un poco quien editó la muestra Quien seleccionó Ordenó la muestra Trabaja con Roberto En su casa Son muy pocas fotos Y demás Hablando Y tratando de mostrar En muy poquita foto Lo que se sintió Creo que es también Un trabajo muy bien logrado Porque en tres imágenes Prácticamente Nos cuenta Lo que pasó Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Coge Lo que pasó Lo que hicieron Procura new cars CC por Antarctica Films Argentina